Amigas y amigos que nos ven y nos escuchan, bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Serendipias 2.0, una iniciativa del nodo audiovisual del Departamento de Literatura de la Universidad de Chile, la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y Uchile TV. En esta nueva entrega les saluda Cristian Cisternas y paso inmediatamente a presentar a nuestro invitado de hoy. Podríamos llamar a este programa Un viaje hacia el corazón de Borges, porque tenemos con nosotros a uno de los especialistas más importantes que han escrito y han investigado y han conocido la obra de Jorge Luis Borges. Me refiero al profesor de la Universidad de Chile, don Grinor Rojo de la Rosa. Don Grinor Rojo estudió en la Universidad de Chile y más tarde se doctoró en Iowa. Especialista en literatura latinoamericana, ha enseñado tanto en Chile como en el extranjero, en las universidades de Chile, Concepción Austral, Valdivia, Católica, Estatal de California, Estatal de Ohio y la de Colombia en Nueva York. Además ha sido profesor visitante en la Nacional del Mar del Plata y en Argentina, en la Federal de Minas Gerais, en Belo Horizonte, Brasil, así como en las universidades de Costa Rica y Nacional de Costa Rica. Don Grinor Rojo dirige el Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos SECLA de la Universidad de Chile y es profesor titular de literatura chilena moderna en pregrado y de teoría crítica en el posgrado en literatura de dicha casa de estudios. Don Grinor, si me he equivocado en algo en su presentación, yo sé que usted tiene muchos más antecedentes, le digo disculpas y le doy la bienvenida a Serendipia 2.0. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Cristian, por esta invitación. Realmente me da mucha alegría poder colaborar con este programa en el cual estuve, me acuerdo, cuando lo dirigía nuestra amiga María Eugenia. María Eugenia, claro. Una corrección solamente a lo que dijiste recién. Yo fui director del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía hasta 2010. En este momento soy profesor del centro, pero la dirección la tiene la profesora Lucía Steger. Ah, ya, la profesora Lucía Steger, perfecto, ya. Es una pequeña corrección, pero vale la pena, digamos, para no usurparle el puesto a nadie. Claro, hay que actualizar entonces la página de Wikipedia. Probablemente. Porque, bueno, eso pasa. Como usted bien dijo, detrás de esta iniciativa está el programa que hizo hace años ya en la Universidad de Chile la profesora María Eugenia Neves. Yo tuve el privilegio de escuchar las cintas que quedaron y las entregué como donación al archivo central de la Universidad de Chile como donación audiovisual. ¿Dónde deben estar? Porque ella hacía una cosa muy linda, que es traer a artistas para que recitaran, cantaran, hacer crítica literaria, traer a los profesores del departamento de literatura, de otros departamentos. Y, bueno, yo he querido modestamente continuar con esa tradición. Yo te felicito realmente porque es una tradición muy oleosa. En la medida en que es necesario que a través de estas plataformas cada vez más audiovisuales se conozca lo que se está haciendo al interior de nuestra casa de estudios, el llegar al usuario que navega en Internet y que quiere saber más acerca de literatura y especialmente de figuras tan importantes como Jorge Luis Borges. En este momento se está desarrollando un seminario de grado para que se gradúen los estudiantes de la carrera de licenciatura en lengua y literatura hispánicas que se llama Borges Hacedor de Ficciones, que dirijo. Y he creído importante invitarlo a usted para hablar de este personaje Borges porque creo que la reflexión que usted ha hecho es una de las reflexiones más atinadas, más sopesadas, más ponderadas y polémicas también sobre Borges. Mi primera pregunta, aprovechando que está acá, ¿usted cree que el estudio y la crítica y la investigación sobre Jorge Luis Borges está ya agotada? Bueno, yo creo que hay una respuesta general que se le puede dar a eso incluso antes de entrar en Borges. y es que los libros clásicos y los libros de Borges son, libros clásicos son inagotables. El Quijote no se agota, como no se agotan los clásicos griegos, como no se agota Shakespeare, tampoco se agotan los libros de Borges. Es decir, permanentemente los estamos pensando, los estamos repensando y permanentemente nos están entregando nuevas posibilidades de lectura. De modo que, en tanto, una obra clásica, yo creo que habría que decir de inmediato que es inagotable. Ahora, en el caso de Borges específicamente, con mayor razón todavía, creo yo, porque la obra de Borges es una obra multifacética que toca numerosos puntos de la modernidad, es decir, de la cultura de la modernidad, y que, por lo mismo, ¿no es cierto?, estamos redescubriendo permanentemente. Es un mapa enorme en el que hay mucho que decir. Pero, leyendo con mis alumnos en el pregrado, fíjese, a lo mejor voy a cometer una incidencia, pero los alumnos me han dicho que consideran difícil a Borges. Se les hace difícil leerlo comparado, por ejemplo, yo trabajé con ellos también a Onetti, y encontraron mucho más fácil de leer El Pozo de Onetti que Artificios de Jorge Luis Borges. ¿Está de acuerdo usted con que Borges es un escritor difícil o tal vez la enciclopedia que él usa ya no es la enciclopedia que tienen los jóvenes o a lo mejor nosotros hemos perdido las referencias enciclopédicas que él tenía y tenemos que hacer un esfuerzo para llegar a ese nivel o, sinceramente, es difícil? No, yo creo que Borges es un escritor aparentemente difícil. A mí me recuerda lo que contaba Manuel Rojas con respecto a su trato con Proust. Manuel Rojas decía que la primera vez que leyó a Proust se le cayó de las manos, que no podía, que no podía con Proust. Y Manuel Rojas terminó encantado con Proust. Yo creo lo mismo en el caso de Borges. Borges es difícil de entrada, es decir, cuando uno lo lee por primera vez, y sobre todo cuando los jóvenes lo leen por primera vez, resulta complicado, resulta difícil, pero a poco andar, ¿no es cierto?, va resultando familiar. Y finalmente nos encontramos en un mundo del que no queremos salir, que es lo que ocurre con los textos de Borges, que, dicho sea de paso, son infinitamente entretenidos. Son particularmente los cuentos, pero los ensayos también. Pero sobre todo los cuentos, uno entra en esos cuentos, ¿no es cierto?, y entra en un juego permanente. Borges tenía un sentido del humor, tenía un sentido de la ironía, ¿no es cierto?, que lo tenía incluso en su conversación. Yo estuve con él varias veces. Que era extraordinario. Y esto está en sus cuentos, y por lo mismo, ¿no es cierto?, constituye un placer en la lectura. Entonces, ¿se trata de habituarse en la lectura? Y sobre todo algo que Borges insistía mucho, que es la relectura. Eso es, eso es, absolutamente, absolutamente. No, hay que leer muchas veces. Hay que leer muchas veces, y cada vez que uno lee, ¿no es cierto?, hay nuevas posibilidades que se abren, ¿no? Es decir, es un jardín de senderos que se bifurcan. Claro, hace poco estuvo con nosotros el profesor Daniel Valderston, de Pittsburgh. Sí, un amigo mío, Daniel. Y dio una charla muy interesante en que él cotejó manuscritos de poemas y vio cómo Borges trabajaba los poemas, iba buscando la palabra justa, a veces volviendo a versiones anteriores. Y nos quedó claro que era un escritor bastante perfeccionista, que no era un escritor espontáneo, pero que de alguna manera se releía mucho a sí mismo. Y de hecho, cuando empiezan a reeditarse en los años 60 sus obras completas, empiezan a editar, quiero decir, sus obras completas, él se ve forzado a releer sus textos de juventud y como que siente un poco de vergüenza de ese joven que hablaba voceando y tratando de imitar el lenguaje del pueblo, o más bien el lenguaje coloquial, mejor dicho. En ese sentido, ¿usted cree que se ha perdido en la literatura contemporánea, y estoy hablando específicamente de las personas que están creando hoy día narrativa y poesía en Chile y en otras partes del mundo, esa capacidad de autoleerse, de releerse, e incluso de rectificarse? No, no. Yo creo que se trata simplemente de escritores distintos. Cuando tú estabas hablando de Dan Barterston, Dan, que como digo, es un buen amigo mío, de hace 30 años, le ha dedicado su vida a Borges. Es decir, todo lo que ha hecho Dan Barterston en su vida, por excepción de una o dos cosas laterales, digamos, ha sido trabajar en la obra de Borges. Y comparativamente es similar a lo que ha hecho Hernán Loyola con Pablo Neruda, digamos, en el caso chileno. Son escritores enormes y a los que ciertos críticos, muy bien dotados, por cierto, deciden dedicarles la vida. Es decir, dedicarles el todo de sus esfuerzos y sus conocimientos. Ahora, es interesante la comparación entre los dos, ¿no? A propósito de tu pregunta, ahora. Porque Neruda no corregía nada. Neruda escribía un poema como el árbol produce una naranja, digamos, ¿no? Es decir, tal como salía el poema, para Neruda estaba terminado, estaba cerrado y no había más que hacer con él. El caso de Borges es exactamente el contrario. Borges nunca consideró que tuvieran terminados sus textos y corregía infinitamente. En ese sentido, se produce, es decir, es muy similar la construcción de los textos de Mistral. Mistral corregía también notablemente, es decir, ahora que se están publicando, que están apareciendo, digamos, muchos de los manuscritos que no conocíamos en Mistral, se ve que con respecto a un poema existen cinco, seis, siete versiones. y no siempre, y esto es bien interesante, no siempre la versión que eligió Mistral no era la mejor de todas las seis o siete versiones. Pero, de nuevo, es la revisión, la corrección, ¿no es cierto?, el estar permanentemente sobre los textos. Son tipos distintos de escritorio, ¿no? Es decir, un naturista como Neruda, ¿no es cierto?, y un intelectual literado, ¿no es cierto?, como Borges. Don Grino, yo, cuando entré a estudiar la carrera de licenciatura en Humanidades, en esa época, Convención en Lengua y Literatura Hispánica, en el año 86, habían pasado relativamente pocos años de la muerte de Borges, y estaba todavía en el imaginario la visita que Borges hizo durante la dictadura a la Casa Central de la Universidad de Chile. Incluso hay un poema escrito de Eduardo Llanos que recoge ese momento y ahí es cuando Borges pronuncia una frase donde habla acerca de las espadas y qué es la hora de la espada. Es un texto de Lugones, ¿no? Claro. ¿Cómo considera usted con la perspectiva de los años ese Borges que viene a Chile sin reparar en que hay una dictadura, ese Borges que resiste a Perón, ese Borges que se reconoce conservador como criollo de antigua familia, con el carácter realmente vanguardista que tiene su escritura? Yo estuve con Borges en el 84, él murió en el 86, estuve en el 84 cuando fue a Ohio State University a dar una conferencia y cuando le preguntaron qué es lo que quería hacer, dijo que no quería dar una conferencia individual y que lo que quería hacer era conversar con profesores. Entonces, seleccionaron a un profesor del departamento de inglés y a mí del departamento de español y nos sentamos con Borges y a mí me tocó hacer una de las primeras preguntas y le dije a Borges, le dije era en el 86, por lo tanto la dictadura argentina había caído hacía cuatro años. Le dije a Borges se dice que usted apoyó a los militares argentinos, ¿qué hay de eso? No, dijo jamás se ha apoyado a los militares argentinos, cosa que era enteramente falsa evidentemente, pero Borges era muy mentiroso y le gustaba ser mentiroso y jugaba a ser mentiroso. Era un gran escritor y parte digamos de eso tenía que ver con esta imaginación fantasiosa que es la que determina también su opción política que es reprochable probablemente desde el punto de vista político pero que desde el punto de vista literario tiene una explicación sin ninguna duda. Es decir, hay ese sentido de la creación artística y de la creación literaria en este caso como un fantaseo como un estar permanentemente inventando posibilidades que son invenciones que surgen por cierto de su experiencia si uno fuera a decir cuáles son las bases los sustentos los pilares del universo borgiano en realidad son cuatro o cinco y uno de ellos muy fundamental es la casa familiar ya yo le pregunto porque con los alumnos hemos leído el Evaristo Carriego y a mí me queda claro que Borges tomó versos de Carriego literalmente los copió y los puso después en sus poemas y que forzosamente él inventa Carriego como precursor para después aparecer él como el continuador de lo que Carriego hizo mal o no le dio la cabeza para hacer y eso a propósito de una polémica que se dio hace poco en Argentina con el famoso Aleph engordado que usted tenía que haber escuchado de un escritor que intervino el cuento de Aleph y lo agrandó le puso más más palabras pero no cambió el texto original ni una palabra esa es su defensa judicial y sin embargo igual fue a pesar de lo que decía Borges que nunca escribió una novela porque decía que no tenía ningún sentido escribir 300 páginas sobre algo que se podía decir en 10 claro que sí entonces ¿qué piensa usted? este hecho que se esté interviniendo a Borges este hecho de que haya apropiaciones de Borges y Borges mismo se haya apropiado de muchas cosas no solo de Evaristo Carriego sino que de autores que son muy recónditos como Kipling etcétera ¿eso sería un rasgo postmoderno de la postmodernidad o sería algo que está dentro de la tradición de todos los escritores desde Homero en adelante? Bueno en primer lugar yo no creo en la postmodernidad yo creo que es una invención que ya además que ya nadie habla de eso que tuvo un cierto auge ahí a fines de los años 90 y tal vez hasta principios de los 2000 pero que ya no dirá sentido bueno pero esencialmente lo que tú dices tiene que ver con la desgracia de ser famoso ¿no? el ser famoso te expone a convertirte en artículos de consumo y hoy día tú puedes ver si tú paseas digamos por qué sé yo por Providencia en Santiago ¿no? o por otras calles importantes en otros lados chicos que andan con camisetas digamos con diseños de Chagall o con diseños de Picasso etcétera ¿no? de modo que no tiene nada raro hay un hotel que se llama Hotel Neruda ¿no? en fin lo que decía Camus que la desgracia del escritor era era escribir hasta el punto de que ya nadie más lo leía ¿no es cierto? porque todo el mundo lo daba por supuesto ¿no? es decir con Borges finalmente está pasando más o menos lo mismo y bueno en realidad con muchos íconos de la cultura contemporánea con el Che Guevara por ejemplo el Che Guevara ya es una cosa latrón ¿no? claro con la Mona Lisa no sé bueno hay un momento de la producción de Borges en que él con un cierto grado de voluntarismo quiere quiere capturar la esencia de una ciudad que está desapareciendo de un Buenos Aires que podríamos llamar el Buenos Aires premoderno pretende descubrir un mundo que es el mundo de los sububios y de las orillas y trata de encontrar un lenguaje para poder decir para poder poetizar ese mundo él dice que Carriego lo logró en algún momento y otros poetas también pero Borges reconoce que el lunfardo no le sirve porque el lunfardo es una invención el criollo como tal habla poco es parco de palabras entonces llega un momento en que uno dice bueno ¿dónde está el lenguaje que se debe usar para representar eso? ¿habrá encontrado Borges la respuesta o finalmente eso fue lo que lo llevó a guardar silencio durante tanto tiempo hasta la aparición de ficciones y el hacedor en poesía? Bueno varias cosas con respecto a eso la primera de todas que hay que tener en consideración es que el chico Borges el niño Borges casi adolescente a los 14 años sale de Buenos Aires ¿no? y entre 1914 y 1921 es decir entre los 14 y los 21 años él va a vivir en Europa ¿no? esto esto es lo primero ahora la experiencia de Buenos Aires hasta los 14 años no es una experiencia de Buenos Aires ¿no? sino que es la experiencia de la de la casa de Palermo es decir de la casa familiar de Palermo en el libro mío sobre Borges el segundo capítulo que se llama Historia y Geografía de Borges justamente lo que intenta ¿no es cierto? es diseñar esa casa y lo que esa casa significó para el niño Borges pero lo esencial del caso ¿no es cierto? es que es una casa que frente a ella tiene una cito con comillas ¿no es cierto? una verja con lanzas ¿y qué es una verja con lanzas? que lo que hace es separar ¿no es cierto? al niño Borges de la ciudad ¿no? es decir el niño Borges vive hacia el interior de la casa vive en el jardín de la casa vive en la casa ¿no es cierto? y hacia afuera más allá de la verja con lanzas está está la ciudad de modo que ese niño no conoció la ciudad tampoco el niño que partió finalmente a Suiza ¿no es cierto? en 1914 no había conocido la ciudad porque tampoco lo enviaron nunca a la escuela la primera vez que Borges va a la escuela es en Suiza en Ginebra en Buenos Aires nunca fue a la escuela lo educaron en la casa lo educaron institutrices lo educó su abuela ¿no es cierto? lo educó su madre esa es la gente con la que se desarrolló y bueno el fondo de la casa ¿no es cierto? es la biblioteca de don Jorge Haslam de don Jorge Borges perdón de don Jorge Borges Haslam que es la biblioteca que nutrió a Borges también y que explica una gran cantidad de cosas entonces bueno el niño vuelve ¿no es cierto? a Buenos Aires en 1921 después de los años de Suiza y después de un paso de un año o algo más por España vuelve a un Buenos Aires que él dice que tenía que reconocer re y o conocer pero en realidad no lo tenía que reconocer lo tenía que conocer era la primera vez ¿no es cierto? que él iba a conocer ese ese Buenos Aires y claro Fervor de Buenos Aires es el primero de sus libros ¿no es cierto? los poemas Fervor de Buenos Aires son clarísimos en el sentido que lo que Borges hace y lo que hizo toda su vida por lo demás hasta el final de su vida es caminar caminar por la ciudad la razón por la cual Borges escribió el libro sobre Evaristo Carriego no era por el interés en Evaristo Carriego sino que era por una especie de deber familiar ¿no? con un amigo con un amigo de la familia pero ahí hay un reencuentro ¿no es cierto? con la cosa bonaerense con la cosa porteña de carácter popular que es algo que Borges mismo no había no había conocido pero ese reencuentro va a ser también un reencuentro con el Martín Fierro por ejemplo ¿no? que en su casa estaba prohibido es decir la señora Leonor odiaba a Martín Fierro ¿no? es decir le parecía que estas criolladas eran insoportables ¿no? de modo que Borges un poco escondida de doña Leonor tiene que leer el Martín Fierro y va de esa manera haciendo una especie de provisión ¿no? entre sus experiencias por un lado sus lecturas por otro ¿no es cierto? de una cierta de una cierta Argentina grigoya que todos los que saben ¿no es cierto? que han leído Hombre de la Esquina Rosada saben ¿no es cierto? que es una es una Argentina grigoya más inventada que real ¿no? pero que que existe que está ahí ¿no es cierto? en su obra primeriza en su obra en su obra de los años 20 pero que no va a desaparecer y esto es lo fundamental es decir que permanece ahí hasta el final de su vida es decir hay cuentos ¿no es cierto? que si estoy pensando en el sur estoy pensando en el muerto ¿no es cierto? hay cuentos de Borges que son cuentos criollos también pero de un criollismo que es este criollismo del cual yo estoy hablando es decir no es un criollismo fotográfico digamos que no es don Mariano la Torre digamos que toma que toma una libreta de anotaciones y se va digamos por los pueblos anotando todo lo que ve sino que es un es un criollismo inventado es decir es una fabricación estética maravillosa que Borges se está ensayando digamos desde los años 20 en adelante por otro lado digamos esto se cruza y esto es la última observación en este sentido esto esto se cruza con con el problema del centenario no es decir de la cultura argentina del centenario la cultura argentina del centenario y estoy pensando en Galvez estoy pensando en Rojas estoy pensando en Lugones es una es una cultura que que está apelando fuertemente a un retorno a las raíces de la argentinidad ¿por qué? por una razón muy sencilla porque el país en ese momento está lleno de inmigrantes ¿no? en 1900 en Buenos Aires que se dio más de la mitad de la población de la ciudad había nacido en otra parte no había nacido en la Argentina y más todavía es decir los inmigrantes que ellos esperaban eran inmigrantes del centro de Europa con el pelo amarillo ¿no es cierto? y la cara blanca y los inmigrantes que le llegaron eran inmigrantes del sur de Europa españoles italianos etcétera ahora de pronto esa vieja oligarquía argentina siente que los inmigrantes que además se han transformado digamos en trabajadores que están reclamando derechos que están haciendo huelgas etcétera ¿no es cierto? le está resultando más onerosa de lo que ellos creían y en esas circunstancias lo que hacen ¿no es cierto? es mirar al pasado recuperar las viejas tradiciones nacionales previas a la inmigración y esto es lo que explica por ejemplo Don Segundo Sombra ¿no? y explica digamos qué sé yo las obras de Lugones ¿no? en ese en ese momento entonces hay un cruce digamos entre ese criollismo borgiano que él está fraguando ahí en los años 20 con presiones digamos que son presiones de orden histórico político precisamente lo que dice usted de mirar hacia atrás y recuperar por cuestiones de de centenario hay un libro que sacó la profesora Guadalupe Arisa que se llama el el héroe el héroe pensativo Borges y García Márquez y ahí ella trabaja entre otras cosas el tema de la melancolía y la nostalgia y me gustaría que usted opinara sobre esto realmente la melancolía la nostalgia son actitudes que están permeando la intelectualidad el revisar la historia tratar de encontrar respuestas o simplemente es un concepto más que se puede aplicar a Borges digamos lo siguiente que la melancolía es un es un sentimiento que se despierta siempre en circunstancias de cambio es decir cuando se producen cambios históricos profundos y se produce digamos el advenimiento de un mundo histórico social nuevo que no que no tiene precedentes y eso se produce digamos gracias a la destrucción de lo que existía hasta ese momento ¿no es cierto? aparece esa melancolía en el en el mundo intelectual y artístico evidentemente ahora ahora en concreto en el caso latinoamericano las las ciudades latinoamericanas se empiezan a constituir prácticamente desde la década del 70 en adelante la transformación de Santiago la hace Vicuña Maquena cuando es intendente de Santiago entre el 72 y el 74 1872 1874 y a eso van a seguir la transformación de Buenos Aires va a seguir la transformación de México va a seguir la transformación de Montevideo la transformación del Brasil que va a ser extraordinariamente importante casi todas ellas con el modelo de Hausmann ¿no? es decir el modelo del prefecto Hausmann que había hecho la gran transformación de París en el segundo imperio ahora es el momento digamos donde aparece en América Latina la ciudad moderna ¿no? y decir ciudad moderna es decir una serie de cosas ¿no? es decir calles pavimentadas es decir periódicos es decir escuelas es decir servicios públicos es decir una clase media pululante una clase obrera que tiene que trabajar digamos en la construcción de la ciudad etcétera ¿no? y que cambia radicalmente el panorama de la ciudad premoderna que es la ciudad que es la ciudad anterior en la en la Universidad de Chile hay una colección de fotos maravillosa ¿no? que vale la pena conocer en la cual hay no sé si fotos de aguerrotipos no sé yo no entiendo muy bien la técnica del asunto pero hay una imagen de Santiago de 1850 de la plaza de armas ¿no? ese mismo Santiago que 20 años después Vicuña Maquina va a estar transformando de la plaza de armas y lo que hay en la plaza de armas en la mitad de la plaza de armas es un abrevadero de mulas ¿no? entonces bueno es ese mundo el que empieza a desaparecer desde 1870 en adelante con el advenimiento de la ciudad moderna y esto ocurre digamos en mayor grado ahí donde las oligarquías son más poderosas y la oligarquía argentina es probablemente la más poderosa de América Latina en ese momento es inmensamente rica ¿no? porque está exportando carne sobre todo en ese momento porque se ha descubierto la manera de congelar ¿no? la carne y por lo tanto exportar carne fresca ¿no? cosa que están haciendo digamos hacia Europa y con lo que están ganando una cantidad de dinero inmensa esa cantidad de dinero inmensa se vuelca en Buenos Aires y la ciudad se transforma todos los que hemos ido a Buenos Aires ¿no es cierto? y paseamos nos hemos bajado digamos en el subte en tribunales y paseamos por ahí nos damos cuenta de las grandes construcciones ¿no? según la moda francesa del segundo imperio ¿no? que están en el centro de Buenos Aires todavía y que se pueden y que se pueden ver bueno esta es la ciudad digamos con la que se encuentra el niño Borges una ciudad de la turba y el ajetrero como dice él en el primero de los poemas de Fervor de Buenos Aires y bueno frente a eso ¿no es cierto? lo que se suscita es la nostalgia una nostalgia que ya estaba en la tradición literaria argentina qué sé yo es decir entre la gente del 80 ¿no es cierto? en libros como juvenilia de Cané o como el libro de Juan Vicente López también recordando digamos la ciudad la ciudad antigua eso ya estaba presente digamos en ese en ese momento y eso ocurre siempre ¿no? es decir ocurre ocurre también digamos en el caso de la mucho más modesta literatura chilena le pregunto porque la generación de escritores que en este momento escriben como como Isama por ejemplo Zambra ellos también están haciendo un ejercicio de nostalgia pero yo lo percibo como una nostalgia culposa de volver atrás de revisar una infancia en que se estaban produciendo acontecimientos terribles como todos nosotros sabemos y por lo tanto ahí no hay melancolía al contrario hay como hay como una especie de vacío de una nostalgia vacía y una necesidad no sé si de llenar ese vacío o de abismarse en ese vacío en cambio los jóvenes más jóvenes todavía los jóvenes que están escribiendo ahora entre 18 20 25 años ya no están en esa postura para ellos Santiago es una ciudad que se puede recorrer de múltiples maneras que se puede recorrer también de manera virtual que tiene rincones que tiene puntos de encuentro ¿cuál cree usted que es el futuro podríamos decir sé que es una pregunta difícil pero el futuro de la concepción de la historia que van a tener los escritores que en este momento están consolidándose y los escritores que ya están publicando sus obras de madurez van a seguir reciclando el pasado van a saltarse ciertas etapas que no les gustan van a vivir en un eterno presente o van a aprender esta lección de Borges de inventar de buscar en el pasado cosas extrañas y mezclarlas como lo hace Baradit en el fondo la relación con la tradición esa es mi pregunta no sé si es una bonita pregunta primero digamos que lo que los escritores hacen lo que los artistas hacen y que los artistas verbales que son los escritores hacen no es cierto es inventar es decir esa es su tarea falsear y magnificar como decía Borges inventan inventan un mundo no es cierto que coexiste con el mundo de nuestra experiencia cotidiana eso hicieron ayer no es cierto y eso hacen hoy y eso probablemente seguirán haciendo seguirán haciendo mañana eso es lo primero en segundo lugar no el el como aparezca no es cierto esa invención en cualquier momento y en este caso tú me preguntas por el futuro yo no tengo una bola de cristal no puedo decir cómo va a ser pero sí te puedo dar digamos las coordenadas estructurales de eso es decir siempre va a estar en relación no es cierto con las transformaciones que se están produciendo en el mundo histórico no es decir que se están produciendo alrededor de ellos no en el caso tú lo decías hace un momento no en el caso de los de los escritores chilenos que eran o no habían nacido o eran niños digamos en la en la época de la de la dictadura bueno es decir ese acontecimiento histórico fundamental de la historia de Chile está marcando no es cierto sus existencias y evidentemente va a marcar también no es cierto la obra que producen que va a ser una obra inventada evidentemente pero eso no significa que los ingredientes de la inversión no es cierto sean también inventados y los ingredientes de la inversión están tomados digamos del del entorno histórico cultural todos los planos económico cultural etcétera y que significa que nuestro país no es cierto está mucho más metido digamos en el mundo de lo que estuvo nunca antes en su historia y estos son los elementos digamos con los cuales los escritorios están funcionando en este momento ahora qué es lo que va a ocurrir hacia adelante cuál va a ser el desarrollo que esto va a tener eso es lo que no sabemos pero con eso están operando en este momento usted escribió un artículo que lo subrayé casi completo sobre sobre la identidad y la literatura lo subrayé casi completo porque aquí usted discute muy lúcidamente las tesis del realismo las tesis del vanguardismo y finalmente entrega su propia su propia tesis su propia opinión y es que efectivamente el lenguaje no es la realidad pero sí nos puede hablar de la realidad y que la mejor obra de arte literario es aquella obra de arte literario que reconoce su ser ficción y no trata de hacer pasar una especie de reflejo en este sentido usted plantea que Borges sería un ejemplo de esto en el sentido en que él siempre estuvo consciente de que estaba trabajando con ficciones pero por otro lado él también estaba pensando en un tipo de lector cuando él dice los buenos lectores hoy día son cisnes cada vez más extraños dicen en el prólogo a la historia universal de la infamia y por otro lado es ese lenguaje que se usa es el lenguaje es el mismo lenguaje real referencial porque no podemos inventar otras palabras a no ser que inventemos un lenguaje propio entonces esa tensión Borges creo usted la resolvió de alguna manera o simplemente es un ejemplo de los límites a los que puede llegar un escritor realmente cuando su obra toma conciencia de esas dos cosas porque él quería capturar por ejemplo el patio la ventana el saguán quería capturar la quinta de Adrogué pero por otro lado reconoce que Adrogué es triste de triste de le roi es Adrogué y que este cuento que transcurre en París podría transcurrir en Buenos Aires o sea al final las realidades son intercambiables por la ficción Borges al final no dio una respuesta dio una respuesta o es una pregunta estética que no tiene respuesta en el fondo yo creo que no hay respuesta ninguna a eso es decir la respuesta es su obra y su obra es eso es una obra una obra enorme en la cual a partir de un número relativamente limitado de ingredientes y que los podría enumerar ¿cuáles son los ingredientes? como dije hace un rato la casa y la familia es un ingrediente otro ingrediente es la biblioteca de don Jorge Borges dentro de la biblioteca de don Jorge Borges ingredientes fundamentales son la filosofía idealista inglesa el obispo Berkeley por ejemplo y los escritores del los escritores del colonialismo inglés de fines del siglo XIX tal vez yo le escuché una vez una conferencia sobre él tal vez el más importante de todos en ese sentido es Kipling como modelo digamos porque porque Kipling es el colonial es el inglés que nació en la India Borges es un inglés que nació en la Argentina y hay una conexión digamos en ese sentido es lo que yo llamo no un colonizado sino un colonial y con el viaje del colonial desde la metrópoli hasta 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 el país colonizado no es cierto nadie que ignore eso puede entender bien el sur por ejemplo que sin embargo es es un un cuento eh eh criollo por decirlo por decirlo de alguna manera no es decir el cuento de un individuo de Buenos Aires que se va a meter digamos en un pueblo de La Pampa donde encuentra la muerte gran cuento realmente por por el final abierto y Alarraki dice que es el es el es como una especie de biblia borgiana y y argentina una última pregunta don Grinor para no abusar de su gentileza que va ha sido un placer Borges se alardeaba un poco y en su relación con Bío y Casares cuando ellos editaban colecciones de libros policiales por ejemplo o cuando ellos escribían cuentos policiales que son cuentos intrincadísimos llenos de chistes internos Borges alardeaba de citar autores de segundo nivel por ejemplo y siempre hablaba de y a veces inventados claro de autores como Fitzgerald que nadie recordaría Fitzgerald si no fuera porque tradujo al Royat o escritores como Conrad que hoy día se lee poco o Stevenson este rescate que hace Borges de los escritores que no están en la primera línea sino que son escritores ya sea de paraliteratura como en el caso del cuento policial o de literatura fantástica como en el caso de Lovecraft que él parece que al parecer igual que a Stapleton lo admiraba mucho la ciencia ficción este gesto como de citar autores que están en una segunda línea que a lo mejor son desconocidos que están en esas librerías olvidados es una provocación porque hoy día se ha puesto un poco de moda eso de ir a la paraliteratura para para encontrar inspiración pero yo encuentro que Borges ahí es es un adelantado bueno digamos dos cosas sobre todo ya que estamos ya que estamos terminando en primer lugar Kipling Stevenson Conrad no son no son escritores secundarios ya son grandes escritores son enormes escritores es cierto que Borges también entre medio citó escritores que no que no importan nada o escritores que no existen ¿no? es decir y cuyas fichas se inventó pero estos otros son escritores extraordinariamente importantes y que tienen una influencia como digo notable digamos en su en su en su obra el libro más importante de de nuestro amigo Dan Balderstone ese es el libro sobre Stevenson y y Borges ¿no? de modo que que son significativos pero lo que lo otro que sí es importante ¿no? ¿cierto? y tú lo decías a propósito de los textos policiales y es algo que yo no sé si se ha hecho porque yo no conozco nada en ese sentido no sé si se ha hecho adecuadamente ¿no? y es estudiar las estrategias de lectura que están implícitas en los textos de Borges Borges se caracteriza digamos por reírse de sus lectores en que el narrador le está tirando pistas al lector para que el lector intuya ¿no es cierto? quién es el criminal ¿no? pero que pero burlándose permanentemente de él mostrándole al lector que su intuición es errónea que en realidad no es esa sino que es otra etcétera ¿no? bueno Borges está jugando constantemente ¿no es cierto? en ese sentido en los textos en los textos que hace entonces resulta de que los textos de Borges hablábamos del sur recién se pueden leer directamente digamos y decir claro lo que pasó con el personaje central es que tuvo un sueño ¿no es cierto? que fue ahí y lo que pasa es que muere en el sueño etcétera y uno se queda muy tranquilo pero resulta que debajo de esa lectura hay una segunda lectura y debajo de esa segunda lectura hay una tercera y una cuarta y una quinta lectura que se puede hacer ¿no? y Borges se está manipulando permanentemente esa lectura y efectivamente eso es lo que hace que todavía sigamos leyendo a Borges así es y bueno ojalá que no se agote no se agote el interés por también los escritores que rodearon a Borges que también son muy importantes todos los amigos que él tenía y que de algún modo también le colaboraban con historias y que le colaboraban con historias y cosas así bueno yo le quiero agradecer su presencia en esta edición de Serendipias ha sido una verdadera clase magistral sobre Borges y bueno lo dejo invitado para cuando usted quiera venir a hablar de cualquier otro tema porque usted es un hombre de vastos intereses teoría crítica teoría literaria literatura chilena poesía chilena así es que una vez más le agradezco y ojalá que quienes vean este material audiovisual sientan también la misma pasión que usted siente por Jorge Luis Borges no pero a mí siempre muchas gracias de luego siempre es un placer digamos hablar sobre Borges y más todavía si lo estoy haciendo en este en este medio no es decir contigo y en esta en esta transmisión gracias gracias Don Grinor nos vemos si Dios quiere en una nueva entrega de serendipias en cualquier momento adiós